En lo que va del año, ha incrementado hasta un 10% las solicitudes de atención en la clínica de rehabilitación del Centro de Integración Juvenil, con 35 nuevos casos al mes, informó su director Víctor Roa Muñoz. En comparación con el año pasado, sí ha subido entre un 5 y un 10% la demanda y bueno, los datos se han mantenido más o menos estables en cuanto a las drogas de principal consumo, como es el tabaco y el alcohol en menores de edad y la marihuana que ya llevamos 3, 4 años de manera estable con este consumo de esta sustancia. Asimismo, dijo que el 60% de los pacientes son adolescentes desde los 13 años, por lo que exhortó a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos para dar pronta atención a los casos de adicción. Sí, estamos hablando más o menos que el 60% de los pacientes con expediente abierto son adolescentes entre los 13 y los 19, 21 años de edad. Hacemos un llamado a los padres de familia para que estén muy alertas, para que estén muy pendientes y ante cualquier sospecha de algo inusual o anormal que suceda con sus hijos e hijas, pues puedan investigar y buscar apoyo. Indicó que la mayor parte de los casos de adolescentes es por consumo problemático, pero sin llegar a la dependencia al alcohol, tabaco o drogas. Para mayor información sobre los servicios del Centro de Integración Juvenil, pueden comunicarse al teléfono 923-3287 y al 596-2828 o al Facebook CIJ Mérida y CIJ Yucatán, con imágenes de Alan Pérez e información de Merly Gómez, Notivisión. Gracias por ver el video.